El maltrato hacia las personas de la tercera edad, tristemente consiste en un acto o varios actos repetidos que le causan daño o sufrimiento. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos y puede manifestarse en forma de maltrato físico, sexual, psicológico o emocional. Maltrato por razones tanto económicas como materiales, así como el abandono, desatención y del menoscabo grave de la dignidad y el respeto del adulto. Iván Rivelino Moreno Galván, director general del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, señaló que desafortunadamente en la capital no se ha logrado construir la vida que se requiere en estas últimas etapas de las personas de la tercera edad. Casos que desgraciadamente son una realidad en la actualidad y que van desde la agresión fuera de casa con la sociedad hasta lamentablemente dentro de ella por su propia familia. Es una situación como bien dices muy triste en donde desafortunadamente no se ha logrado construir la vida que se requiere en estas últimas etapas del adulto mayor. ¿Qué se hace? Nosotros recibimos la denuncia, necesitamos que nos den el domicilio, mandamos un equipo para que haga un diagnóstico. En primer lugar tratamos de orientar a la familia en cuanto al adulto mayor. Si hubiese una cuestión más compleja, pues ya tendríamos que tener una asesoría especializada que lo podamos dar a través de ya de algún abogado. Básicamente es lo que se hace. Si el adulto mayor ya está en una situación demasiado grave que ya no le permite estar con la familia, que son casos muy extremos, pues sí tenemos que buscar que sea alojado en alguna casa o hogar. Ahí la cuestión es el financiamiento de la casa, que obviamente se trata de que dependa de los familiares porque al final de cuentas son responsables de la situación del adulto mayor. Entonces aquí lo que les pedimos es por favor llamen a DIF, díganos el domicilio, platíquenos más o menos la situación y nosotros acudiremos a hacer un diagnóstico para evaluar la situación. Asimismo, indicó el director que la familia del adulto mayor legalmente está obligada a hacerse cargo de mantener sus necesidades, pues las y los abuelitos al dar todo a su familia tienen el derecho de también ser retribuidos por todo su esfuerzo, ser valorados, ser cuidados, amados y pasar sus últimos días dignamente. Legalmente la familia está obligada a hacerse cargo de la manutención del adulto mayor, o sea hay fundamento legal que protege los derechos de los adultos mayores, ahí ya lo vamos llevando. Si es un área que estamos desarrollando apenas en DIF, el símil es por ejemplo la parte de niños, niños y adolescentes que protege los derechos de niños, niños y adolescentes, que ya hay una estructura, ya hay un marco normativo, ya hay reglamentos, operaciones, etcétera, que es a través de la procuraduría de atención a niños, niños y adolescentes. Entonces deberíamos de tener esta misma estructura en el tema de adulto mayor, sobre todo porque es un asunto que nos va a llegar de repente, ¿no? Sabemos que la pirámide poblacional en el país, en Guanajuato, pues ya va inclinada pues, o sea cada vez es más gente siendo adulto mayor, para allá vamos. Y no solamente el tema del maltrato, sino el tema de calidad de vida, el tema de salud con centros geriatras, ¿no? Para la cuestión de los cuidados, temas de esparcimiento especial para adultos mayores. O sea, ese asunto ahorita, este es como una punta del iceberg, o son las manifestaciones de violencia que se ejerce contra los adultos mayores, pero que abajo va a haber toda una situación muy compleja en lo que se viene, ¿no? Por lo pronto, este, para estas cuestiones de violencia contra adultos mayores, llamen a DIF, este, nosotros acudiremos y ya dependiendo de la situación, ya es como les vamos dando asesoría y seguimiento. Hay una retribución hacia nuestros padres, hacia nuestros adultos mayores, que ya les tocó construir y que bueno, muchos siguen construyendo la sociedad actual, este, pero pues ya hay que pensar en esa parte, ¿no? En retribuirles, ¿para qué? Para que los últimos años de sus vidas puedan ser de la calidad adecuada y puedan disfrutar ahora sí que la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Pero necesitamos trabajar mucho con las familias en eso. Ante dicha situación, que cada vez se torna más preocupante, el director invitó a la ciudadanía a reportar a DIF cualquier mal comportamiento con algún adulto mayor. Recordemos que a esta edad ellos ya se encuentran más que vulnerables y una buena atención es lo único que merece. Si ustedes ven a un adulto mayor que es maltratado por su familia o en condiciones desfavorables para él, repórtelos a DIF, ¿no? Nosotros los visitamos. Ahora, muchas de las ocasiones, este, a lo mejor el adulto mayor dicen es que es abandonado durante el día, ¿no? Pero igual le damos seguimiento, lo visitamos en la medida de sus posibilidades, los integramos a los grupos que tenemos. Este, nosotros como DIF sí tenemos el programa de atención a adultos mayores, que está basado en nuestros dos centros gerontológicos, que uno está ubicado en las teresas, a la entrada del fraccionamiento de las teresas, y otro ahí en el cambio, anteriormente conocido como casa del abuelo. Este, ahí hay actividades todo el tiempo para la parte recreativa, este, y para el buen ocio, ¿no? Este, también hay cuestiones ahí de formación, y también aparte tenemos nuestros grupos en comunidades y colonias, ¿no? Donde los adultos mayores de la comunidad, pues se juntan también a hacer este tipo de actividades y acompañarse, que también es otra forma válida de hacerlo. A veces, si hay abandono de la familia por estas cuestiones platicadas, pues haces un grupo y te acompañas con los mismos adultos mayores, ¿no? Ahorita estamos tratando de trabajar con ellos en el sentido de que ellos mismos nos ayuden a acompañar a los que ya no tienen la condición física para poder salir de casa, ¿no? Entonces, generar esta misma red de apoyo entre adultos mayores, los que tienen la posibilidad y están en mejores condiciones físicas, pues que también puedan ayudarnos, ¿no? Finalmente, el director señaló que por el momento DIF tiene alojados a cuatro adultos mayores, que sufrieron desde abandono por parte de su familia, indigencia y hasta agresiones físicas por parte de sus propios familiares. Y pues hacerles la invitación, la verdad es que tenemos la responsabilidad como familias de apoyar a nuestros adultos mayores, a los adultos mayores que puedan participar en nuestros grupos, en los centros gerontológicos, acérquense a las actividades. Luego, el simple hecho de convivir con más gente, revitaliza, levanta el ánimo, se sienten mejor. Tenemos servicios desde cuestiones muy de bisutería hasta servicios ya de consultas optometristas o algunos apoyos o revisiones médicas, ¿no? Igual en los grupos que hay en las colonias y comunidades, acérquense a participar. Esa es la invitación, ¿no? Si tienen alguna cuestión ya de violencia contra algún adulto mayor o de abandono, háganoslo saber, nosotros nos acercamos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informo Odette Segovia.